En enero del 2017 comenzó a funcionar la Orden Patronal Digital, la cual ya no es necesaria para acceder a los servicios de salud y pensiones. La intención es que desaparezca la Orden Patronal en papel, sin embargo, aún se imprimen algunas. La Cádiz Costalicense Seguro Social tiene firmados varios convenios con organizaciones para el tema del seguro, con las cuales se busca actualmente una solución para que también tengan la Orden Digital. Seis meses es el plazo que se dio para eliminarlas y ese es un tema en el cual se trabaja. La misma institución indicó que durante estos seis meses se van a otorgar las Ordenes Patronales, con normalidad, hasta en el momento en que ya ellos remedien esa situación, porque son entidades que tienen una situación diferente a la patronal o diferente a la de los trabajadores. ¿A qué se debe esto? Porque ellos utilizan la Orden Patronal para lo que es la cancelación del seguro como tal ante la asociación, entonces esa es la parte que ellos tienen que mitigar, porque el servicio que la Caja indicó o que se ha dicho hasta el momento de no utilizar la Orden Patronal es claro y es con todos, pero la situación de la Orden Patronal, más que todo en Utrapeseta y Utrapes, UPIAP, en otras zonas, corresponde a simplemente para la cancelación del seguro como tal ante la institución o ante la asociación como responde. Una de esas organizaciones es la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP en Pérez Celedón, que tiene cientos de afiliados y requieren del documento. Desde el 2011 estuvimos negociando el convenio, fueron prácticamente cuatro años el resto de negociación y a partir del 2014 sí nos indicaron y nos hablaron de la planilla digital. Por supuesto que para nosotros eso es muy complejo, digamos, el tema se las trae, nuestra gente es diferente a un empleado público o a un trabajador privado, de una empresa privada. Nosotros planteamos la necesidad de que necesitábamos el documento, el papelito, la planilla, como indicativo de que sí, nuestro afiliado estaba cancelando y a la vez era un comprobante que se podía presentar en cualquier hospital o ebais o clínica donde fuera atendido. Por ello es que trabaja en una solución para que ya no tengan que entregar la planilla física. Para que la caja busque una forma o una alternativa para identificar los afiliados que están dentro del convenio y los demás, vamos a ver, los demás asegurados a la caja. O sea, tanto los empleados públicos como los trabajadores independientes que no están en convenios. Entonces nosotros tendremos hasta seis meses la planilla física, la planilla física, porque si el tema se les trae en el asunto, ¿qué nos va a respaldar a nosotros con documento? Dentro de seis meses estaríamos evaluando y luego se procedería, si la caja tiene una propuesta, la evaluaremos, si es satisfactoria para nosotros, para dar un visto bueno o lo contrario, se continuaría con la impresión de la planilla. Por ahora continuarán entregando la planilla en papel. ¡Gracias! ¡Gracias!